El viceministro de coordinación con los movimientos, en este caso de coordinación con los sectores sociales, Alfredo Rada, ha informado que el partido de gobierno, el MAS y PSP, no se encuentra debilitado, además de señalar que se espera la participación en gran número de los organismos sociales. Se equivocan aquellos que piensan que este proceso se está debilitando, cuando escuché por ahí alguna frase que decía el MAS llega menos a su Congreso, lo veremos, veremos ya en los próximos días, pero fundamentalmente el día domingo 18, ocasión en que se recuerda 11 años del triunfo democrático que se logró en el año 2005, 11 años de aquel triunfo democrático que abrió las puertas precisamente a un proceso de transformaciones que todavía el país sigue viviendo. El viceministro de coordinación con movimientos sociales, Alfredo Rada, informó que participará del Congreso del Movimiento al Socialismo y PSP, que se desarrollará en Montero, Santa Cruz, del 15 al 17 de diciembre, donde se abordarán temas sociales, políticos y económicos. Este Congreso tiene varios desafíos, entre ellos la ratificación de una tesis política, cual es la de la construcción del socialismo comunitario hacia el vivir bien. Por otra parte, el fortalecimiento del bloque social revolucionario, que es el que le da fortaleza a este proceso de cambio con acciones de masas. La ratificación de un liderazgo político expresado en el compañero Evo Morales, un liderazgo político de alcance nacional con proyección internacional, que está plenamente vigente. Rada destacó que el 18 de diciembre el Movimiento al Socialismo cumple 11 años en gobierno, destacando que durante este periodo se estableció un crecimiento económico y social en el país. Mire, yo creo que el liderazgo político del compañero Evo Morales está plenamente vigente. Evo sigue siendo un factor de unidad de los movimientos sociales en Bolivia, del pueblo, que demanda mayores transformaciones, profundizar este proceso de cambio. En esa medida, creo que sí, la ratificación del liderazgo político del compañero Evo será también una de las resoluciones importantes que saldrán de este Congreso.